Y bueno ahora me encuentro en el stand de San Miguel de Allende con mi amigo Iván Rodríguez que nos va a decir por qué tenemos que visitar, disfrutar y conocer San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad de México Así es, bueno San Miguel de Allende ya desde hace algunos años se ha convertido en un lugar muy importante tanto en la cultura como en la historia de nuestro país y también bueno te puedo comentar que de todos los lugares de interés turístico juntamos también con más de 120 galerías de diversos tipos o estilos de arte plástico San Miguel de Allende es una de las ciudades, muchas de México pero en particular San Miguel donde se parece que se detiene el tiempo, se detuvo y pues disfrutar de sus cadenas empedradas de la seguridad que se respira en San Miguel de Allende Perfecto, oye pues a ver cuándo me invitan a la producción de este programa para que vayamos a San Miguel de Allende a mostrarle a la gente por qué tienen que visitar San Miguel de Allende Claro que sí, los esperamos en San Miguel de Allende cuando gusten todo el año tenemos varias actividades para que puedan disfrutar Muchas gracias Y llegamos al stand de Zacatecas, una ciudad de patrimonio cultural de la humanidad de México más que está en este encuentro internacional, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí Tu nombre, cuéntanos Claro que sí, Susana Sánchez, la directora de turismo municipal de Zacatecas Bueno pues qué maravilla, pura personalidad, esta tarde me he encontrado aquí de turismo por supuesto para promocionar Zacatecas Así es, venimos a invitarlos, a que vayan a visitarnos y los recibiremos con los brazos abiertos con todo lo que tenemos para mostrarles, para que disfruten, para que se relajen para que conozcan y para que gocen también todo lo que tenemos como ciudad patrimonio Contamos con muchísimos museos, somos la segunda ciudad con más museos en el país Tenemos artesanías, tenemos tradiciones como las callejoneadas que son música de tambora donde vamos recorriendo los callejones y plazuelas de Zacatecas Les vamos a probar un jarrito de mezcal y va un burrito cargando el mezcal y todos van bailando y está muy muy padre Oye, no, ya me dieron ganas de ir a Zacatecas, eh Pues muchas gracias No, al contrario Estaremos pronto en Zacatecas Claro que sí, por allá los esperamos con gusto Gracias y allá los esperamos en Zacatecas Y amigos de Entera TV, es así como da por terminado este recorrido por las principales ciudades, patrimonio cultural de la humanidad de México En este encuentro internacional, desde este hermoso lugar lleno de rincones mágicos de nuestro país, de las ciudades, patrimonio cultural de la humanidad Me despido, si no te diste la oportunidad de disfrutarlo Ni modo, aquí lo ves en Entera TV Bye, bye